Sí, mis. Muy buenas tardes, alumnos. ¿Ven el material de estudio, chicos? Sí, mis. No, no, mis. A ver, que cargue. Quiero, por favor, que me apaguen. Se ve negro. Sí, a mí eso sí se ve. Mis, pero eso no es el tema. A ver, chicos. Vamos a hablar hoy en el tema de religión. Es resurrección, chicos. Y quiero que estén muy atentos. Muy atentos, por favor, chicos. Ok, muy bien. Chicos, resurrección es el tema de hoy en el curso de religión. Y quiero, por favor, su atención. Etimológicamente, proviene del latín resucito. ¿Qué significa levantarse? Salir o ser sacado de entre los muertos, chicos. Así que quiero que escuchen con mucha atención. Y bíblicamente es un hecho fundamental en la fe del cristianismo, ¿no? O sea, todos los cristianos tenemos una fe única de que es verdad, de que es cierto que la resurrección existió. Y que debe ser conocida y profundizada por todos los creyentes. Que tenemos que estar con mucha fe de que sí, Jesús resucitó. ¿Qué es resucitar también, chicos? Es vencer definitivamente la muerte. Y por consiguiente, chicos, escapar ya sea para siempre de ella. ¿Qué significa que vamos a tener vida eterna? Vamos a hablar, chicos, que es la resurrección de Cristo. Es el hecho más importante para la historia, chicos, del cristianismo, de toda la humanidad. Es muy importante, chicos, que ustedes siempre en Semana Santa aprovechen, chicos, para ver la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Y ahí también aprendan qué pasó y ustedes reflexionen. Y también les va a servir también para su vida diaria, para que apliquen todos los consejos que él daba. Él siempre ha querido que haya unión y paz entre todos nosotros. Por eso es muy importante ustedes, chicos, que siempre lean, se informen. Y que investiguen cómo resucitó, por qué. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué obras hizo? ¿Por qué es tan, no tenemos tan presente los cristianos, no? Porque las personas católicas siempre hablamos de Jesús. Siempre oramos, le pedimos que interceda ante su Padre y que nos ayude. Vamos a hablar sobre Jesús y la resurrección. Jesús se identifica a sí mismo como con la resurrección, chicos. ¿Por qué? Porque anunciaba la resurrección. Y eso lo podemos ver en los capítulos que dice aquí. Juan 11, versículo del 25 al 26. Y también Marcos 8 al 31. Ahí nos va a explicar bien. Más adelante, chicos, vamos a pasar a leer la Biblia. Chicos, la resurrección de Cristo no es solo una vuelta, ¿no? Volver a la vida, chicos, corporal. Sino es también un nuevo estado de vida. Es cambiar. Es ser mejor. Eso es lo que nos quiere decir Cristo, ¿no? Que nosotros, a medida que pasen los años, también nosotros podemos ser mejores, ¿no? No es necesario, chicos, morir y volver a la vida, resucitar y cambiar. No. Nosotros ahora, ustedes como niños, pueden ser mejores personas cada día. Y una buena lección que nos puede dar es Jesús, porque si ustedes ven su vida, ahí nos muestra que él siempre fue justo, fue muy generoso con las personas, siempre trató de ayudarlas, ¿no? Y a pesar de todo eso, él fue condenado, fue crucificado, pero la misión era limpiar el pecado de todos nosotros. Y él sabía, tenía mucha fe que en este caso Dios, su Padre, lo iba a rescatar. Él, cuando resucitó, posee un nuevo cuerpo libre de limitaciones materiales. Él no está pensando en lo material, sino en lo espiritual. Él no está sometido ni al espacio ni al tiempo, chicos. Su sacrificio es eterno. Y está eternamente ligado a la raza humana. Siempre va a estar con nosotros presente, chicos. Y como vemos, chicos, para nosotros, para nosotros, chicos, la muerte de Jesús es la muerte más la resurrección, es la salvación de todos nosotros. Él nos demostró así, así que nosotros tenemos que tener mucha fe y ser mejores cada día, chicos. Muy bien, chicos. Miren, ya están preguntando, ¿dónde había resucitado Dios? Jesús. Jesús resucitó. La historia nos cuenta que Jesús fue sepultado, en este caso, en un sepulcro, ¿no? ¿Cómo era? Una cueva grande. Ahí fue metido en su cuerpo, chicos. Mis. Pero ahí encontraron a Jesús y vieron de que no estaba. Claro, muy bien, mi amor. Fueron a buscarlo. Y no estaba. ¿Y qué vieron? ¿Vieron que había un... Vieron que Jesús... Su cueva estaba abierta. Muy bien, chicos, sí. A ver, le voy a preguntar a uno por uno. Muy bien. Jimena, ¿qué nos puedes hablar? ¿Qué es lo que te acuerdas de la resurrección? A ver, Jimena, ¿qué nos puedes decir? Mi, la resurrección es que vences a la muerte. Muy bien, Jimena. Muy bien. A ver, Gaela, ¿tú te recuerdas saber? Tú estabas comentando algo de la resurrección, que fueron a buscarlo. A ver, ¿nos puedes hablar mejor? Fueron a buscar a Jesús. Muy bien, fueron a buscar a Jesús. Fueron a buscar a Jesús. No encontraron nada, solo encontró donde estaba, donde estaba solo su tela. Y cuando, cuando entraron, se encontraron con unas sombras con ropa brillante. Ah, muy bien. A ver, le voy a hacer una pregunta. A ver, a Gael. Gael, amor. Fabricio, sácate eso de tu cabeza, por favor, Fabricio. Lían, digo. Lían, Fabricio. Lían. Perdón, tengo frío. Sí, mi amor, pero tápate los hombros, no tu cabecita. ¿Ok? Muy bien, amor. Gael, escúchame. Escúchame. ¿Quiénes eran ellos los que se aparecieron a las personas que fueron a buscar a Jesús? A ver, Gael, ¿me puedes decir quiénes eran los que se aparecieron? A ver, Gael, ¿te acuerdas, Gael? No, 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 no me acuerdo mucho. A ver, pero ahí nos dio una clave, este, Gael, Gael nos dio una clave, que eran hombres que brillaban mucho. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Tenían una luz? Los Ángeles. A ver, Samir. Samir ha respondido muy bien. Eran Los Ángeles. Muy bien, chicos. A ver, le voy a hacer una pregunta a Fabricio. Fabricio. A ver, Fabricio. A ver, Fabricio. Fabricio. A ver, a ver. Uno es Lían, Fabricio. Yo voy a conversar ahorita con Fabricio. ¿Ya? Fabricio. A mí primero lléveme Lían. Sí, amor. Fabricio, escúchame. ¿Tú crees que Jesús tenía fe que iba a resucitar? Ver, Fabricio. ¿Tienes problemas con tu micrófono, Fabricio? Bueno, chicos, Fabricio tiene problemas con su micrófono, así que vamos a preguntar a Lía. Muy bien. Lían. Lían, escúchame. ¿Jesús tenía fe que iba a resucitar? ¿Él confiaba en su padre, en Dios? Sí. Muy bien. Porque Jesús fue muy obediente. Siempre respetó la voluntad de su padre, Dios. Y todo lo que él mandó, él lo hizo. Muy bien, chicos. La resurrección, vuelvo a repetir, siempre la vamos a recordar como la salvación. La salvación de todas las almas, chicos. Muy bien. Chicos, me van a sacar su tareita. A ver. Unos minutitos. A ver, para sacarla. Tapa conmigo. Ya, mi amor. Un momento, vamos. Les voy a mostrar la tarea, ¿ok? ¿Ok? Unos minutitos. Unos minutitos. Unos minutitos. Unos minutitos. Unos minutitos. A ver, unos minutitos. A ver, chicos. Es muy importante, chicos. Yo estoy recién lo mismo. A ver, a ver, unos minutitos. Chicos, ¿nadie ha impreso la tareita todavía? Mil, ya se la mandé. Muy bien. Mil, yo no la he impreso. ¿Cómo se llama la tarea? Amor. ¿Cómo se llama? Yo no la he impreso. A ver, ahorita la voy a mostrar. No la he impreso. Y ya.